Les quiero mostrar cómo quedó finalmente ya el banco de trabajo. El día de ayer les comentaba en un video previo que este banco me lo regaló mi papá hace aproximadamente unos 20, 22 años. Mi papá no se dedicó a la carpintería, quiero aclarar, pero cuando él supo que a mí me gustaba la carpintería, él tenía un amigo que se dedicó también a la carpintería y que tenía ya mucha herramienta y principalmente el banco de trabajo ya no lo utilizaba. Así que mi papá se lo compró y me lo regaló a mí. Yo creo que es de los mejores regalos que me pudo haber dado mi papá, además del estudio. Y bueno amigos, pues así nos quedó. Quiero comentarles, no compramos absolutamente nada de material. Todo lo hemos utilizado de los restos que tenemos aquí. Todos estos restos, lo que tengo ahí arriba son los pedazos de hoja que me sobran cuando hacemos puertas de tambor. Con eso utilizamos para hacer todos los marquitos de las puertas o todo el alma de la puerta. Tanto de este lado como estos de acá. Y bueno, así es como nos quedó ya finalmente el banco de trabajo. Esto ya se los había mostrado. Este hueco, la verdad es que lo que teníamos, todo lo que está aquí arriba, lo teníamos aquí almacenado sobre esta puerta de tambor que hice hace como 20 años. La verdad es que nunca se utilizó, la partí a la mitad y la tenía ahí. Pero bueno, la verdad es que le vamos a dar mucha mejor funcionalidad ahora con esta distribución que le hicimos al banco de trabajo. Ya tiene aquí sus seguros, tiene su forzador. Le vamos a colocar una chapa de gancho para darle un poco más de seguridad. Estos cajones también no los tenía, yo los hice. Pero estos sí los hice hace como 20 años, yo creo unos 18 años. Aquí ya les había mostrado, esta puerta ya existía. Dividimos este espacio en dos y aquí estamos colocando material. Yo creo que en este espacio voy a dejar todo lo que tenga que ver con seguridad. Y todo el material lo vamos a empezar a distribuir en las puertas nuevas que acabamos de hacer. De este otro lado también pusimos todo lo que tiene que ver con la tinta, barnices, catalizador, diluyentes. Todo está de este lado. Aquí están los nuevos cajones que terminamos. Y de este lado tenemos estas puertitas que son exactamente iguales a las que pusimos del otro lado. Y así es como nos quedó ya finalmente el banco de trabajo, amigos. A mí lo que más me gusta es que no gastamos un solo peso en poder hacer estas modificaciones. Muchas gracias, amigos. Saludazos.